Lleva un saco de arena y virta de arena sobre la superficie ruidosa De ese modo podrás caminar sobre ella y hacerme el ruido, ok ¿Y de dónde saco el dichoso saco de arena? Saquitos, saquitos de arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no Bueno, esperate Yo lo puedo llevar Yo me puedo llevar Perfecto Lo habré gastado Como loagi CeBA Vamos Siempre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde saco la madera? ¿Qué es? 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 ¿Qué? 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 Siempre. Atrás. Dámelo mal. Vámonos. Y ya me meto el saco. No sabía que esto se podía hacer y un cambio que es algo que pasa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. No tengo ni una botella de algo a hacer, como no me voy a pasar ni para el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La posee, desplaz. Me jodas, gente. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo coger mal la tabla. Y es que me dio un ataque de tos. Es que no hay nada para evitar el ataque de tos. Es que no hay nada para evitar el ataque de tos. No hay nada para evitar el ataque de tos. No hay nada para evitar que se descanse. Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso no es abierta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.